Te estoy esperando, aun sabiendo que hablas con la muerte. Tengas manchas de pasado, la soledad sea tu confidente. Espero poder calmar en el alma un sordo dolor, aliviar mis pies rotos de tanto buscarte en la oscuridad. Te estoy esperando. Te estoy esperando. Te estoy esperando porque tienes algo en tu mirar. Algo que vi brillando en otro tiempo y lugar. Este tiempo no puedo recuperar mientras todo me sabe a nostalgia. A tus sonrisas y lágrimas, a tu forma de caminar. Te estoy esperando. Te estoy esperando. Te seguiré hasta el fin porque no sabes lo mucho que te quiero. Y no paro de pensar en ti, por eso aun te espero. Te estoy esperando. 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 Gracias por ver el video.